Seguimos compartiendo las canciones que quiero recordarte a los emprendedores, recuerden amigos míos que si necesitan un audio para vender sus productos, lo pueden hacer, se comunican con nosotros al WhatsApp más 569 930 53 920 y dentro de una hora está listo su audio para que pueda trabajar, para que usted lo tenga en su equipo de perifoneo. Ya, como sea, como esté vendiendo en un carrito, está vendiendo a pie por la calle, como está vendiendo en un local un poco más bonito, móvil, cierto, pero todo, todo trabajo es, por supuesto, con todas las medidas y los resguardos de seguridad, de sanidad, para que de sanitización, que cumplan con toda la norma, la normativa de salud sanitaria para que puedan desarrollar su negocio de venta de artículos de tantas cosas que necesita la gente que le lleven a la puerta de su casa. Así que estamos grabando los audios, se pueden comunicar con nosotros al más 569 930 53 920 desde cualquier lugar del mundo, más 569 930 53 920. Ahí les dejamos en el enlace, revise, revise, ahí está el celular, el WhatsApp para que se comunique con nosotros. Sigamos con las canciones aquí en el Pub de Lalo.